Música Buenos días amigos, bienvenidos a Alternativa Rural, el programa en el que les traemos todas las novedades del sector agropecuario como cada semana aquí por Unicanal. Las perspectivas del mercado mundial de carne fueron abordadas por el gerente de inteligencia de Minerva, Leonardo Alencar, invitado a una charla por la ARP el pasado lunes en la sede de Mariano Roca Alonso. Creo que tenemos un escenario muy positivo para la producción de ganada en el mundo. Tenemos un escenario mundial de oferta escasa, entonces los mayores productores de carne en el mundo como los Estados Unidos, Australia, Europa también, están disminuyendo las producciones, en cuanto tenemos un escenario también muy positivo del lado de la demanda. Tienen tres grandes movimientos en el mundo como la urbanización, la occidentalización del consumo, el aumento de ingresos de renda también. Son tres movimientos muy fuertes que van a puxar la demanda de carne bovina para todo el mundo. Creo que tenemos que considerar también que China y Hong Kong, que hoy es el mayor o segundo mayor importador de carne bovina del mundo, para los mayores exportadores está solamente empezando a importar, solamente comenzando a conocer la carne vacuna. Tenemos un escenario muy positivo para todos los próximos años, para los productores, para inversiones en el sector ganadero. Tenemos que considerar que todavía China consume muy poca carne, cerca de 4.8 kilos de carne por cápita. Comparado con Paraguay, que es entre 26 y 30 kilos, tiene mucho espacio. Como Brasil, que tiene 42 kilos de consumo, tiene mucho espacio también. Yo creo que van a continuar a crecer. Si ellos empiezan a consumir 500 gramas más de carne que consumen hoy, es dos veces todas las exportaciones de carne bovina de Paraguay de todo el año, solamente para fornecer 500 gramas a más per cápita para cada chino. Alencar señala cuáles son los actores que significan competencia para Paraguay y la región, y sus situaciones a la hora de colocar en el mundo producto nacional. Tenemos una situación muy favorable para toda América del Sur, por cuenta del clima, por cuenta del rebanho. Brasil, Uruguay, Argentina también, y Paraguay, todos están aumentando la producción de carne, están con rebanhos en crecimiento también. Pero los otros productores, como los Estados Unidos, tienen problemas muy serios de clima, tienen un rebanho menor de las últimas décadas. Australia con un problema también muy crónico de falta de agua, entonces también nuestra situación muy crítica. India es un problema que tenemos que considerar, pero ellos tienen una cadena sin estructura, y conforme la cadena se estructura y quede más rigurosa, tienen que reducir la producción también. Creo que todos los productores, los grandes productores, los grandes exportadores, sean una situación más crítica. Y toda la América del Sur, una situación muy favorable de producción. Como la liquidación de inventario de Australia, la liquidación de inventario de Estados Unidos fue muy fuerte, tiene que ser 5 a 10 años hasta la producción, y va a atingir niveles de exportadores nuevamente. Claro, los precios altos van a traer más inversiones al sector, en todos los países, pero es una liquidación muy fuerte, creo que tiene muchos años a frente, no mínimo 5 años a frente, para volver al mercado internacional de carne bovina. Esta coyuntura de países como Estados Unidos y Australia, genera una ventana de tiempo y oportunidades para Paraguay, con importantes desafíos. Las inversiones tienen que ser en tecnología, tenemos que tener más tecnología en la producción de carne, tenemos que tener una padronización también, es muy importante, es importante para crear una marca, para crear un nombre de la carne vacuna, la carne de Paraguay en el mundo, es que tenga una padronización para todos los países. Y creo que este es otro punto muy importante, acceso a más mercados. Todavía Paraguay exporta para Brasil, Rusia, Chile, Hong Kong, algunos mercados, pero tiene que exportar para más mercados, tiene que tener acceso a otros mercados, creo que ese es el punto más importante, para que crea una situación más sólida de inversión en Paraguay. La visión de nuestro país, por parte de una empresa importante como Minerva, también fue consultada a este técnico. Paraguay, para nosotros Minerva, así como Uruguay, así como Brasil, toda la América del Sur era el foco de inversión, porque es la región, toda la América del Sur era la región más interesante para la producción de carne. Entonces tenemos agua disponible, tenemos temperatura favorable, tenemos una altitud también muy favorable, entonces tenemos una situación muy importante en toda la América del Sur, y tenemos una situación muy interesante en Paraguay, con el rebanho en crecimiento, y una producción en crecimiento también acá. Creo que para Minerva es extremadamente estratégico, tener una posición aquí en Paraguay, y hacer más inversiones acá también. Creo que es un proceso mucho más rápido que vemos en Brasil. Brasil tiene 40, 50 años de ganadería profesional, Paraguay es muy más joven, pero está acelerando, está muy más rápido que tenemos en Brasil, creo que es muy positivo. La situación rusa afecta directamente a la producción cárnica nacional, dado el elevado porcentaje de producto paraguayo que tiene ese destino. Allí, la exploración de nuevos mercados y el posicionamiento de la carne paraguaya como marca país son claves. Creo que Rusia tiene una situación puntual muy mala. Las exportaciones de todos los países para Rusia están realmente enfrentando problemas por conta de precios, por conta de crisis, tiene una situación de guerra muy séria también. Todos los exportadores que dependen mucho de un país como Paraguay depende de Rusia, sin duda es malo. Tiene que tener más opciones, tiene que tener habilitaciones para otros países. Creo que eso es lo más importante que Paraguay tiene que hacer. Rusia va a volver al mercado mundial, va a mejorar la situación que tiene hoy, pero Paraguay tiene que focar en las habilitaciones, tiene que focar en las aberturas comerciales, aberturas bilaterales como otros países para la exportación de carne vacuna. La carne vacuna de Paraguay es una carne de calidad, la carne que en Brasil nosotros conocemos como una carne de calidad, pero que tiene que tener una patronización, tiene que tener una regularidad de padrón para que crie un nombre carne paraguaya y no carne de una industria, pero carne paraguaya, una carne de calidad. Desde la ARP, Fidel Zavala analiza, y en el marco de esta charla, cuál es la situación del país, los desafíos y las proyecciones que se tienen de cara a alcanzar el sitial de quinto mayor exportador mundial de carne. Paraguay está pasando y está haciendo su trabajo desde hace tiempo. Hoy estamos cosechando logros para Paraguay de no existir en el contexto internacional. Comenzamos a posicionarnos primero como onceavo, noveno, séptimo, y creo que hoy estamos peleando con Uruguay. Tenemos mismas condiciones, y Paraguay tiene condiciones de seguir creciendo por la cantidad de superficie que manejamos. No solamente en superficie, sino también tenemos condiciones de seguir creciendo en los indicadores físicos, en extracción, preñez, marcación. Junto con la Cámara Paraguaya de Carne nos abocamos a tener un reto un poco más osado a ubicarnos como quinto exportador del mundo. Para eso contratamos los servicios de un técnico, un asesor uruguayo, Enrique Elena, que tiene experiencia. Ustedes lo han de conocer. Bueno, y nos pusimos como meta tres mercados importantes, que son Estados Unidos, China y Europa, la cuota 481. Creo que hace poco tuvimos la visita de los europeos, llegaron las recomendaciones, algunos pequeños ajustes, y creo que algunas visitas más, y estaríamos nuevamente con la Gilton. Y Paraguay, dentro de ese marco de quinto exportador del mundo, necesita tener una cintura diferente, una mentalidad diferente, un comportamiento diferente, no solamente el productor, sino toda la cadena, para el efecto, este taller es el que estamos haciendo dentro de una matriz FODA. Estamos trabajando junto con todos los eslabones de la cadena, está la industria, están los productores, transportistas, el servicio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, asociaciones de criadores, referentes importantes, las cámaras de feria, en fin, todo el sector de la cadena, todos los sectores de la cadena cárnica, y tratando de compartir y de tener esa visión única, tratando de empujar todo en el mismo sentido, y la idea de todo esto es tener una visión compartida y responsabilidades compartidas, porque el hecho de comenzar a jugar en las grandes ligas necesita de compromisos diferentes de parte de todos los sectores, necesitaríamos una cancillería más ágil, un Ministerio de Industria y Comercio, que si bien nos viene apoyando hoy, que traiga más inversiones extranjeras o nacionales, incentivando un poco la instalación de industrias, no solamente, vamos a decir, en la parte de frigorífica, vamos a decir, en la parte de frigorífica, sino también, que acá la integración agrícola-ganadera va a ser uno de los caminos grandes, importantes, Paraguay hoy está situado como cuarto exportador de soja, un volumen interesante, maíz también, tenemos muchos subproductos agrícolas que se les pueden dar valor agregado, que hoy Paraguay exporta todo, bueno, estamos dentro de ese marco, contentos y conscientes de que tenemos que comenzar a trabajar, ¿verdad? Aprovechar ese contexto internacional favorable para la carne es la premisa, y la situación rusa y la búsqueda de nuevos objetivos internacionales de mercado marcan el camino a seguir. Paraguay viene con un crecimiento sostenido de su dato ganadero, tenemos que buscar de colocar siempre estos saldos exportables, ¿verdad? Por el tema de nuestro consumo limitado, Paraguay es un país pequeño, y nada, se vienen, los pronósticos son de que se nos vienen entre, o sea, se mantienen tres a cinco años de demandas estables, ¿verdad? Con pequeñas variaciones para arriba y para abajo, y tenemos que aprovechar ese contexto, ¿verdad? Es un proceso, es un camino que tenemos que andar si realmente queremos tener mejores precios, tenemos que conquistar más mercados y sobre todo mercados nobles. La situación conjuntural de Rusia es favorable a nosotros y a muchos otros países, ¿verdad? Rusia no es de los mercados que mejor paga y es muy inestable en sus políticas, de manera que hoy yo creo que Paraguay teniendo o estando exportando entre el 60 y el 70% de su volumen exportable, yo creo que y dependiendo exclusivamente en gran parte de ese mercado, yo creo que no es bueno, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener un mercado ampliado y tenemos que tener mercados de todo tipo de precios, yo creo que tenemos que estar preparados para todos los mercados. Si bien Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, eso no implica que podamos comercializar con China, ¿verdad? Es un negocio que sería de privados para privados y deberíamos algún mecanismo como para mover, ¿verdad? Esto es algo que va a llevar a un proceso, seguramente nos llevaría, calculo yo que no más de tres años, ¿verdad? Dios quiera, pero tenemos que comenzar a andar esto en algún momento. ¿Estados Unidos está un poquito más lejos, quizás? Estados Unidos está un poco más lejos, si bien ya tuvimos visitas del EF y del Servicio Veterinario Uruguayo, vamos a decir, tuvimos dos visitas, pero hay todavía una consulta pública que ellos hacen, tenemos un camino para andar todavía, no va a ser inmediato, como te digo, esto te llevaría dos o tres años, pero tenemos que comenzar a andar.